¿Uno cuántos miembros de la Policía Nacional han ido al Palacio de la Policía, como es un derecho, a investigar si ascendieron, si no ascendieron? En la Policía Nacional califican, tienen más de cuatro años en el rango, supuestamente están aptos para ascender, más de 11.000 miembros de la Policía Nacional. Con más de cinco años, de cinco a nueve años, teníamos la cantidad de casi 6.000 miembros, y más de cuatro años, casi 5.000. No, el ascenso de la Policía no es tan amplio. Solamente de esos 11.000 que califican, solamente el ascenso fue de 3.000. No podemos ascender, hay casi 8.000 miembros que no caben dentro del ascenso. Hay una cultura a lo interno de la Policía Nacional, miembros que entienden que porque tienen cuatro años ya, eso es un requisito para ascender de manera obligatoria. No, es de cuatro años en adelante. Por primera vez, en la Policía Nacional, se está trabajando de manera transparente. No, es de cuatro años en adelante.